Estira, que pasó una cosa muy chula. A ver, ya no. Hola a todos, yo soy Patricia. Y yo soy Valeria. Y juntas somos Valpad. Si es la primera vez que pasas por el canal, te decimos que aquí encontrarás divertidos proyectos sobre robótica, electrónica, programación y nuevas tecnologías en general. Seguro que viéndolos te animas a probar la tecnología, así que no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. Vamos a empezar. En el vídeo de hoy aprenderás cómo iniciarte en la robótica de una manera muy divertida, a través de mecanismos que se moverán mediante la energía solar y la propulsión hidráulica. Y lo vamos a hacer construyendo un robot muy cookie. Es un mono que va a trepar por una cuerda. Todo lo necesario está en este kit. En el libro del kit está el paso a paso para la construcción. Parece algo complicado, así que vamos a ir despacio. Los tres módulos principales son la caja de transmisión, el módulo solar y el módulo hidráulico. Estos módulos ya los tenemos ensamblados de otro robot que ya construimos con este kit. Te dejamos aquí el vídeo por si quieres ir a verlo. Y para hacer la construcción nos recomiendan ir cortando las pizas poco a poco para no perderlas. Ya tenemos todas las pizas necesarias para nuestro monito. Y tenemos que empezar la construcción, pero antes nos dicen que comprobemos si la parte de los cilindros hidráulicos tiene la presión necesaria con el agua suficiente y no tiene nada de agua. Así que vamos a llenarlos. ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado el mono. ¡Guau! Es que me encanta cómo nos ha quedado Pat. Sí, es muy mono. ¿Sabes? Me recuerda a ese mono que construimos con Lego WeDo. Ah, sí. Me acuerdo que fue con Gonzalo. Qué risa. Vamos a verlo un momentito, por fin. Venga, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo has hecho que se mueva? Pues mueve el motor y tarda 10 segundos. La energía que produce el módulo solar alimenta a la caja de transmisión y así vemos cómo giran los engranajes que están unidos a las patas del mono y éste se mueve. Además, el módulo hidráulico está conectado de tal manera que se mueve la cola del mono a la vez que trepa. Hay que tener en cuenta que en días nublados, a la sombra o con fluorescentes no funcionará. Si queréis probarlo en interiores, tenéis que hacerlo con una luz halógena de unos 100 vatios. La máxima potencia nos la dará con la luz del sol, que es cuando mejor va a funcionar. Hoy hace bastante sol, así que vamos a salir a la calle a probarlo. Velo. 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 Vamos hacia allá, porque tenemos que colocar más hacia aquí. Vamos hacia allá. Y además, ahora que se acerca el verano, va a haber días de mucho sol, así que va a ser muy buen momento para probar este kit con vuestros amigos. Si tienes cualquier duda, nos la puedes dejar en comentarios. Si te gusta el contenido que compartimos, suscríbete al canal y dale un like al vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!